Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video, vamos a hacer un tutorial, ya, de estos himnos, que niño es este, que niño es este, o sea, vamos a empezar entonces, muy fácil, una vez lo voy a tocar y luego vamos a empezar lento, ok? Gracias por ver el video Ok, así más o menos se oye el canto, esa es la forma que yo lo toco, vamos a tocar entonces un mi, ok? Tenemos un sostenido que es Fa, que es Fa natural, Fa sostenido, ok? Medio tono arriba, entonces todos los Fas que encontremos en la partitura de este himno van a ser Fa sostenido a menos que haya un B cuadro que rompe a sostenido y tendría que ser normal Entonces primera parte, dedo, dedo en mi y lento Y otra vez Ok, ahora sigue la parte del coro, Re Lento Lento Ok, entonces lo que pasa al final, incluso a una parte anterior, el Re viene siendo sostenido, en vez de ser natural viene siendo sostenido y el Do igual Por eso la parte del final Ok, vamos a añadir la mano izquierda Solamente el acorde pegado Y vamos a ir lento otra vez Y vamos a ir lento otra vez No, vamos a ir edad Jajaja Jajaja Y ¿Qué pasa? Ok, después de mucha práctica así, entonces ya empezamos a hacer la mano izquierda, incluso así ya lo puedes tocar, a ver, se escucha bien, se escucha mal, ahora seguimos lo siguiente. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Ok, eso es como se escucharía, entonces lento, practicando lento y yo sé que les va a salir, espero entonces que les haya gustado este tutorial y si quieren la otra parte pues ya nomás la añadirían aquí abajo, pero esa es un poco más complicada, solamente algo, algo sencillo. Bien, un saludo para todos y que Dios los bendiga.